Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un general. Él recibe órdenes hacia arriba y las cumple a tu modo de lugar. Y al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme nada. En un corvette se pase a cantilón, por Tijuana y por Guadalajara. Por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas y Nevada. Y en la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún para el mes, no se permite ningún error. Siempre te anda rifando el pelle, con las leyes o con el patrón.